Y resulta que el cartel, ese que ves ahí, que se está poniendo en ese kiosco, se va reiterando en distintos lugares. No hay cigarrillos. Eso es concretamente lo que dicen. Y son cada vez más los kioscos del país que hablan de esto. No hay más. Avisan con un cartel que no tienen. Hay escasez. Y esto hace que crezca, lamentablemente, la desesperación de los fumadores, que son adictos, ya lo dijimos muchas veces. Y ahí es donde empieza un recorrido de locales, que para ver dónde consiguen, empiezan los abusos de los precios, vienen los atados, atados a otros productos, como te lo mostrábamos ayer. El tráfico ilegal, que Mauro nos traía ejemplos de contrabando y de operativos que han decomisado cientos de miles de cartones. Estamos en vivo con este tema porque insistimos, aunque se trata, sabemos de una adicción y que es algo que hace mal a la salud. Hay mucha gente que lamentablemente no puede manejar esto y necesita conseguir cigarrillos. Y realmente para los consumidores del tabaco, Fernando, esto se ha vuelto una misión casi imposible, que además incrementa la ansiedad de la gente. Sí, claro. Buen día, Milba, China, Mauro. Acá está. Tengo, casi diríamos la marca más famosa, un paquete. Lo pagué 200 pesos. Tengo miedo casi de una salidera porque, ¿a cuánto se cotiza? De 200 a 500. Atención, están pidiendo eso. Para los que fuman, es un tema muy delicado. Estamos en la avenida Santa Fe, 4.450. Aquí en la zona de Plaza Italia. A ver, maestro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué cigarrillos le quedan? Muy poco, la verdad. La que trae doble clic, también estos. Verde y rojo y Malboro doble fusión. No hay nada más. No hay nada más. ¿Y la gente qué dice? ¿Y lleva lo que hay o no llevan directamente? Nada. A ver, Milba y a todos allí. La situación es complicada porque afirman que se va a normalizar recién, por lo menos, dentro de 10 días. La gente viene aquí, quiere comprar su atado y no lo consigue. Vamos a escuchar qué dicen los clientes. ¿Tiene una consulta de Malboro, Ops? No queda nada, pa. ¿No tiene nada? ¿Qué tenés? Un día de laquis, saborizados y Malboro doble fusión, nada más. Lo único que me hicieron. Y otra cosa, tabaco. Tabaco para armar, si no. Pero tabaco, así nada. Ah, nada. Y maestro, si no conseguimos lo que queremos, ¿qué hacemos? ¿Por qué has preguntado en otros lugares? Sí, pregunté en muchos lados y no hay. ¿Y qué te piden? Además, precios caros, ¿no? Sí, se ceden 250, 200 pesos algunos, pero... Y si no conseguís lo que vos querés, ¿cómo vas a tirar hasta que se normalice? Y vamos a tener que arreglarlo con lo que haya. Vamos a ver, probar otros gustos, no sé. Qué difícil, ¿no? Porque insistimos, es un problema, no es un placer, o sea, no es un gusto, no es algo saludable, es una adicción. No estamos promoviendo esto, estamos contando lo que sucede con gente, Fernando, que lamentablemente depende de un cigarrillo, ¿no? ¿Te fuiste a otro kiosco, Fer? Sí, claro. Sí, sí, nos corrimos unos 50 metros a la Regueira y Avenida Santa Fe, fue un buen pique. Y claro, es una adicción, como bien dicen ustedes allí. El Estado también pierde a recaudar muchísimo dinero. Y vamos a hablar con otro kiosquero por eso, porque yo le preguntaba recién, hay mucha gente que va a comprar un producto y el cigarrillo. Y si no encuentra el cigarrillo, los afecta a ellos. ¿Por qué? Porque no lleva el otro producto, ¿correcto? Los están afectando mucho en las ventas esta situación. Hola, buenas tardes. Sí, está bastante complicado la falta de cigarrillos. Hay muchos productos que van en chocolate con un cigarrillo, una galletita, y al no tener cigarrillo se complica. ¿Y qué les dice la gente? ¿Cuando viene acá se enoja, se siente decepcionada, viene caminando por toda la Avenida Santa Fe, por ejemplo, para conseguir un paquete? Sí, mucha gente viene de cuadras, se enoja, bueno, algunos saben entender, otros no, y bueno. ¿Qué les queda a ustedes? ¿Cómo? ¿Qué les queda? ¿Qué marca les queda? Nos queda Malboro Fusión. Nada más. Nada más. Milba, Mauro, China, los escucha, Matías. Hola, Matías, gracias por conversar con nosotros. No estás recibiendo entonces pedidos, mejor dicho, no te están entregando ningún tipo de pedidos. ¿No viene el proveedor de cigarrillos directamente? Hola, Milba, buenas tardes. Sí, estamos recibiendo, la última vez que recibí yo fue el jueves, pero bueno, esta semana me avisaron que no hay cigarrillos a tan nuevo aviso. Yo hago un pedido hoy y mañana no sé si me llega a mí. Claro. Me llega a la mitad o a veces me cambian los Malboro Box por los Malboro Común, que no es lo que vendo, pero igualmente me los quedo porque no queda otra. Bien. ¿Y dónde estaría el problema? ¿Qué te dicen? ¿En la producción de origen? ¿En la comercialización? ¿En las distintas etapas de la compra-venta? ¿Dónde está el tema? ¿En el precio? El problema... Está en la tabacalera, al no estar en cuarentena y reducción de personal y no hacen la suficiente cantidad que tendría que hacer. No hacen variedad. Claro. Ahí está el punto. Entiendo que tiene que ver con eso, con las tabacaleras, con la falta de personal, entonces con ese concepto aumentó. Yo te sumo un dato, la cantidad de casos, hoy dejamos afuera por un tema de tiempo, tenemos cuatro historias calcadas de contrabando de cigarrillos. De contrabando, ¿no? Como las que venimos mostrando. De más de 13.000 atados que traen en distintas rutas, se las juegan, debe ser un negocio de mucha plata para los contrabandistas, una modalidad desconocida. O sea, siempre hubo contrabando de cigarrillos, pero en este caso, como hay un furor, así como contamos que los que venden falopa la llevan en, no sé, en una motito de entrega a domicilio, buscan alternativas, en una bolsa de compras, acá explotó el contrabando de cigarrillos. Ahora, perdón que lo interrumpa al comerciante, tengo un dato para compartir que habla del buen estado físico de nuestro compañero Chiche Eiris, que demuestra algo fundamental en este tipo de nota, ¿no? Que Chiche no fuma, lo cual queda reflejado porque, según el cálculo que tenemos del registro catastral entre un negocio y el otro, hay aproximadamente 70 metros. Pero tenemos el documento, porque la tele es documento, la tele es video, presten atención cómo corre Chiche, sin problemas respiratorios de un negocio al otro. Pero véalo, ahí va, impresionante, impresionante, es Usain Boltz, es Usain Boltz, es Ginebra Boltz. Corre Chiche, corre. Es impresionante, corre Chiche, corre, llegó en exactamente batiendo el récord, la marca, dígame, Ferd, de los 100 metros llanos, en 2 segundos.8. No, no, impresionante. Impresionante. Es el mismo pique que vimos a la gente correr para conseguir un actado de cigarrillos. Lo están contratando bandas de arrebatadores en este momento, preguntan por los servicios de Chichairi. Gran estado físico, gran estado físico y además gran garra periodística, porque había que llegar a él mientras iba a la entrevista al otro punto a hacer la nota, así que... Gran trabajo como siempre. Sí, Fer, decí, hace tu descargo. Muchísimas gracias. Decía que con Aldecoa y Muñiz, el equipo de cámara y asistente, hicimos una práctica, lo juro, porque llevan el equipo y también corren con peso. Y así llegamos, pero este es nuestro trabajo, estar presentes y llevarle todo lo que ocurre a ustedes. Y hacemos equipo y trabajamos en equipo. Un gran abrazo al equipo que trabaja con vos todos los días. Un abrazo muy grande. Me parece que fuma, ¿eh? Nuestros camarógrafos y ayudantes también se exponen muchísimo todo el tiempo, como nuestros periodistas, con el cuidado que lo hacemos todos. Pero ahí están haciendo las cosas para que vos te informes. Seguimos hablando de los cigarrillos porque el tema es que, como nos decía Matías en el kiosco, por lo menos hasta dentro de 10 días no se regularizaría la situación y no sabe qué le van a entregar del pedido que hizo hoy para mañana. Carlos Lara es el dueño de una de las distribuidoras de cigarrillos y queremos preguntarle a él, que es obviamente el eslabón de donde viene, ¿no? Una de las partes que funciona en este circuito de entrega, ¿cómo está la cosa por ahí? Carlos, muy buenos días en el depósito. ¿Tampoco tienen cigarrillos? Hola, buenos días Milba, ¿qué tal? No, no tenemos cigarrillos y te voy a mostrar algo que creo que te va a hacer significativo con esto, si me seguís, por favor. Sí, claro. Este es el área nuestra de cigarrillos, donde habitualmente tenemos este depósito lleno para poder abastecer a nuestros kiosqueros. Y esta es la realidad, cada caja que vas viendo ahora que te voy a mostrar, hasta hace un mes atrás, un mes y medio atrás, esto estaba lleno. Cada caja de estos contiene 50 cartones de cigarrillos, esto es todo lo último que teníamos, todo lo que nos fue abasteciendo la industria y todo lo que fuimos colocando en nuestros kioscos, ¿no? En los kioscos que atendemos ya hace más de 60 o 70 años que estamos en este rubro. Estamos cero, cero atados. Cero, literalmente, ¿no tenés ningún cartón de cigarrillos? O sea, ¿no tenés stock directamente? ¿Eso nos estás diciendo? No tengo stock, tengo cero cigarrillos, ni un atado. Ni un atado. Qué impresionante. Y esto tiene que ver con el tema de las tabacaleras, que recién nos decía uno de los kiosqueros. Carlos, la falta de personal por la cuarentena y de producción, ¿esa es? Tal cual, tal cual. Desde el día 20 de marzo, que se arrancó con la cuarentena, la industria no está fabricando, fue consumiendo sus stocks, nos fueron abasteciendo hasta que quedamos en esta situación de cero atado, tanto la industria como nosotros. Por consiguiente, el kiosquero tampoco tiene. Claro. O se le va a ir acabando lo poco que tenga. Sí, sí, que es lo que ya pasa, ¿no? ¿Y ahora se espera que suban los precios o ya subieron? ¿Qué es lo que ya pasa? Sí. No, no es un tema de precios, es un tema de abastecimiento. Al estar paralizada la industria, acá, por ahí lo que hago más hincapié es en que el kiosco es nuestro gran patrimonio, del cual nosotros siempre trabajamos, damos fuente de trabajo. Y en este momento no está totalmente paralizado. Claro. Y bueno, para que, como un dato, para adicionarte un dato, acá hay, en la industria del tabaco, desde punta a punta, hay más de un millón de personas que en forma directa o indirecta trabajan con la industria del cigarrillo. Ahora, te hago una pregunta. ¿El valor está desregulado? El kiosquero es el 50% de su venta, es de cigarrillos. Te preguntaba por los precios, Mauro, si te saluda. El valor en el kiosco, depende de lo que se le ocurra al kiosquero, porque hoy veíamos ejemplos de atados a 200 pesos, ellos justifican esto en que a ellos les cuesta conseguirlo, 3.50, digo, ¿nunca hubo un valor fijo del atado de cigarrillos o estoy pensando mal? Hay un precio sugerido de fábrica, obviamente, y bueno, hay comerciantes que por ahí no comparto esa idea de que se suban tanto los precios de esto, pero bueno, eso queda en la potestad de cada uno, ¿no? Incluso, Carlos, que es lo que recién te preguntaba la China, hemos dado cuenta de kioscos que aumentan el precio del atado, pero si no te hacen un combo, ¿viste? Te ponen chocolates o una gaseosa por 500 pesos con el cigarrillo, claro. Pero entendemos cuál es tu preocupación más allá de esto que los excede a ustedes. Es, digamos, la ruptura de la cadena de trabajo, de la cadena de producción, de la afectación a la gente que deja de trabajar por todo esto. Y lo último que te pregunto, Carlos, la perspectiva de que esto empiece otra vez a funcionar. ¿Tenés idea de si tiene fecha eso o no? No, fecha cierta no hay. Se está haciendo, y agradezco la nota para poder sumar en algo en esto, que es, ojalá se pueda reabrir. Sé que la industria a la cual representamos, que es Philly Morris Argentina, toma todos los protocolos de seguridad con respecto al COVID-19. Claro. Y que se pueda poner en funcionamiento lo antes posible, porque nuestro trabajo depende de eso, depende de eso. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Gracias por recibirnos. Ojalá el trabajo se reactive pronto para ustedes. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a ustedes por esto. Y bueno, es un aporte, a ver si, por favor, a las autoridades que le competa esto, que por favor tengan en cuenta que... Muchísima gente que depende del trabajo nuestro. Gracias. Muchas gracias. Los que no tienen problema y siguen laburando son los chorros. Preste atención a esta persecución que se daba en Mar del Plata. De contramano escapaban de la policía. La alerta era por una fuga producto o luego de un intento de robo. La alerta era por ejemplo.